Música Hola queridas amiguitas, nuevamente con ustedes vamos a realizar este lindo diseño de accesorio una idea muy fácil y muy sencilla, tenemos esta flor en tela satinada o tela raso y tenemos otras florecitas con las que vamos a combinar y armar un lindo accesorio acá tenemos cuadraditos de tela o cinta raso de 4x4 voy a doblar, si desean pueden hacer un molde para que corten varios pétalos a la vez aquí vamos a doblar por la mitad y empezamos a hacerle la formita a lo que es el pétalo Música Más o menos van a quedar así las piezas, como son bastantes podemos utilizar lo que es el mechero aquí vamos a utilizar rápidamente el encendedor para darle forma Música 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 Para armar lo que son las bases de la flor vamos a unir de a dos pétalos como lo tenemos acá y vamos a ir colocando los otros en la parte de abajo de a dos pétalos o si quieren más pétalos como ustedes quieran, esto es una idea para que la oren fueren muy bonitas, fáciles y sencillas con tela seguimos colocando en la parte de abajo Música 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 Aquí coloque once pétalos dobles, lo vamos a dejar de este tamaño para la flor más grandecita ahora vamos a pegarla o unirla de esta manera Música Vamos funcionando un poquito para que quede más cerradito lo que es el mechero es el centro de la flor, ustedes van funcionando funcionando hasta que ustedes vean el tamaño ideal o el tamaño que ustedes quieran de la florecita Música Aquí vamos a hacer una puntada, si desean háganlo con el mismo tono de la tela que ustedes van a utilizar para que de pronto no les vaya, no se les vaya a ver la costura Música Esta tiene once pétalos, vamos a armar una de nueve pétalos y la más pequeñita de siete pétalos para que nos quede más o menos el tamaño que tenemos acá Música Vamos a armarla de nueve pétalos Música 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 Empezamos a producir Tenemos la segunda florecita, vamos a armarla más pequeña Música Música Ya tenemos los tres tamaños armados, vamos a pegar silicona para darle forma a la flor Música Y vamos a pegar la más pequeña Música Música Amigas de esa manera ya queda lo que es la flor, vamos a decorar el centro, pueden colocar pistilos, piedritas, perlas Música En el centro coloque perlas Música Blancas y estas piedras de vidrio, estas lágrimas Queda súper lindo, de pronto no se alcanza a notar bien Queda muy elegante, ya esa es la decoración que ustedes quieran utilizar Voy a armar este moño en fieltro Ustedes consiguen en internet lo que son los moldes al tamaño que ustedes desean Hay grandes, hay grandes pequeños, hay de todos los tamaños y figuras Lo vamos a armar para colocarlo en la tierra que vamos a realizar el día de hoy Es un diseño muy bonito, diferente Música Arman lo que son los botones de rosa o puede ser la flor torbellina, la flor que ustedes quieran, puede ser también la flor rococó Tenemos estas aplicaciones de ropa que ven ya con pegamento, las vamos a utilizar para decorar Y el elástico o la bandita elástica y una pieza de filtro Y el Dr. Oro Y el perro de rosa Y el polo de rosa Las brisas de frutas Toro Y el polo de rosa Y el polo de rosa Y el polo de rosa Hicimos los botones pero no le colocamos el círculo del fieltro Porque aquí como lo vamos a pegar en este ladito Entonces ahí ahorramos material Ingresamos el moño del fieltro, vamos a colocar en esta parte Para finalizar vamos a colocar una florecita prefabricada Amiguitas de esta manera queda terminado lo que es el accesorio Queda súper lindo, fácil y sencillo, material que ustedes tienen en casa, que ustedes trabajan Una idea muy bonita la pueden realizar para bautizos si lo desean Espero les haya gustado la idea No se les olvide amiguitas compartir nuestro video Dios les bendiga y nos veremos en otra oportunidad